Muy buena noche comunidad, bienvenidos sean a su noticiero 502. Estamos listos ya para llevarles toda la información que se ha venido acumulando desde el fin de semana. Así que sin más, arrancamos. Comenzaremos como siempre con el área de política. Esta vez platicaremos sobre Mario Taracena, que dice que Sandra Torres es una traidora y que los vendió. Sandra Torres podrá acudir al Congreso mañana, luego de que un juzgado autorizó a la ex candidata a la presidencia un acercamiento con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza. Ante dicha resolución, el congresista Mario Taracena publicó en su cuenta de Twitter que espera con ansias la llegada de Torres al Congreso para decirle a la cara que es una traidora. Ojalá llegara Sandra al Congreso para poderla ver directamente a los ojos y decirle traidora, nos vendiste. Esto fue lo que publicó Taracena en su red social. Por nuestra parte estaremos mañana muy al pendiente de si Taracena se lo dice a la cara o no. Cambiamos de tema y platicaremos a continuación de la ley de trasplante de órganos que está siendo impulsada por un par de diputados que piden ayuda para que pueda ser una realidad. Los diputados Manuel de Jesús Rivera y Juan Carlos Rivera de la Bancada Victoria manifestaron apoyo a la iniciativa 4712, denominada Ley de Disposición y Transplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas. Han dicho que buscarán incluir la iniciativa en el orden del día de la siguiente sesión plenaria. Dicho proyecto se inició en 2014 y se mantuvo en un impase durante varios años. Ahora se encuentra pendiente su aprobación por artículos y su redacción final. La ley busca incentivar la donación de órganos, la prohibición de su venta y crear el Consejo Nacional de Trasplantes. Ahora platiquemos un poco sobre la presidencia y es que ya se encuentran en Quetzaltenango. Ubicados allá, el presidente Alejandro Yamatey mandó un mensaje a la población y dio una noticia llamativa. El presidente Alejandro Yamatey anunció que implementará un estado de prevención en Quetzaltenango. Sin embargo, no dijo cuándo ni en qué municipios. Solicitó sí desde ya el apoyo a la población para que denuncien. Díganme dónde están que yo mismo los vengo a agarrar del buche, aseguró el mandatario, quien se encuentra junto con todos sus ministros de gobierno en Quetzaltenango, llevando a cabo el primer gabinete móvil. El mandatario aseguró que se ha reducido la delincuencia en los lugares que han sido intervenidos, pues los pobladores sienten mayor tranquilidad de hacer denuncias, facilitándole así el trabajo a las fuerzas de seguridad. En Xela, el presidente también prometió públicamente no politizar los programas sociales. Que el hambre no tiene bandera política, expresó. Hablando de la transparencia con la que planean trabajar, dijo también, aquí los corruptos se van a la cárcel o se van del país. Si tú quieres enterarte del resto de frases llamativas que el mandatario dijo durante su discurso, debes ir a www.vsoyquineto2.com. Ahí encontrarás nuestra nota. Cambiamos de tema y pasamos ya a nacionales. Platicaremos acerca de un momento traumático que vivieron unos niños de preprimaria en Chinautla. Llegaron mientras se tenían una celebración del Día del Cariño, les quitaron sus pupitres nuevos y les dejaron unas sillas viejas. Según una denuncia pública hecha en video, a finales de la semana pasada autoridades educativas se presentaron a la escuela de preprimaria San Antonio Las Flores en Chinautla. Dijeron que debían llevarse los pupitres nuevos para entregarlos a otro establecimiento en Santa Cruz, Chinautla. A cambio, les dejaron unas mesas y sillas viejas en mal estado. Los pupitres con los que comenzaron el año escolar ya estaban incluso forrados y con sus identificaciones. Hoy, los padres de los pequeños han llegado a manifestar a la escuela. En un nuevo video podemos ver cómo los inconformes acusan a la directora de la escuela, Paulina Marroquín, de robarse los escritorios. Exigen su renuncia. De momento, el Ministerio de Educación no ha brindado una postura al respecto. Cualquier avance sobre esta noticia con estos niños, nosotras te lo informaremos. Cambiamos de información y presta atención. ¿Recuerdas a los prestamistas colombianos? Reaparecieron muy lejos de Misco, eso sí. Incluso intentaron sobornar a la policía con 100 quetzales. Reaparecieron pero ya lejos de Misco. Agentes de la Policía Nacional Civil sorprendieron a dos hombres colombianos cuando amenazaban a una comerciante en Santa Ana, Petén. Según el reporte policial, los colombianos son prestamistas y estaban cobrando altas tasas de interés a la mujer. El colmo fue que los hombres intentaron sobornar con 100 quetzales a los agentes de la PNC para que les permitieran seguir cobrando a los vendedores del sector. Sin embargo, las autoridades no aceptaron el dinero y los detuvieron. Terminaron capturados y señalados de los delitos de soborno a la autoridad y amenazas. Los capturados son Jonathan Steven Castilla Pérez, de 22 años, y Julián Camilo Suárez, Londoño, de 20. Así es que hay dos prestamistas colombianos, menos en las calles. Cambiamos nuevamente de tema y ahora platicaremos de una noticia terrorífica, en verdad. Le llamaron el autobús del terror y es que la policía los detuvo y encontraron dentro un cadáver humano. Los que iban dentro del bus se dirigían a tirarlo. La PNC detuvo a cuatro personas por ser las presuntas responsables de trasladar en un bus en Villahermosa un cadáver envuelto en bolsas plásticas y que pretendían lanzar luego a un área deshabitada. Dos de ellos se dicen inocentes. Luego de ser trasladados a la torre de tribunales, el piloto del bus explicó que tres sujetos abordaron su bus y bajo amenazas de muerte le obligaron a trasladar el cadáver. Uno de los presuntos pandilleros confesó que mataron a la víctima, quien también fue pandillero. Lo mataron por rebelarse a la Mara, del barrio 18. Los detenidos fueron identificados como Maidy Zamora Bueso, de 27 años, Eber Josué Reyes, de 26 y Santiago Eduardo Alejandro López Varillas, de 21 años, mientras que una menor de 17 fue trasladada a un juzgado para menores. Luego se supo que Maidy Zamora, una de las detenidas, perteneció a los bomberos municipales departamentales en San Miguel Petapa entre el año 2014 y 2015. Terrible la noticia, ¿no es así? Si tú quieres enterarte de la confesión que hizo el pandillero mientras fue entrevistado, no puedes perderte la nota que está en www.soyquineto2.com. Puedes ver el video las veces que gustes. Ahora sí, dejamos hasta acá la información fuerte y enfilamos ya hacia entretenimiento para cerrar con una sonrisa y con información amable. Platicaremos de primero de Denis Arana, quien estuvo en la semifinal de la academia y pasó directo a la gran final. El guatemalteco Denis Arana debió sacar lo mejor de sí con la canción Born This Way de Lady Gaga. En esta presentación, nuestro elegante baladista salió de su zona de confort y bailó con energía. Todos los jueces alabaron su presentación. La producción llevó al foro a Doña Olga, madre de Denis e Isabela, hermana pequeña del guatemalteco, para darle ánimos. Estuvieron presentes por medio de una videollamada, ya que no lograron trasladarlas por detalles migratorios que se desconocen. El próximo fin de semana, Denis deberá interpretar Si me dejas ahora de Camilo Sesto. Denis buscará emular el triunfo de Paola Chuk, obtenido en 2018. Las mejores vibras desde ya para Denis Arana en la gran final. Cambiemos de tema y platiquemos de otro orgullo 502, de Fedefútbol. Federico, el chico narrador que se hizo famoso la semana pasada por sus múltiples, como ya masivas narraciones, y es que logró cumplir un sueño. Platiquemos de esto. Federico Chocpec, Fedefútbol, el petenero narrador de chamuscas que se hizo viral durante la semana pasada, narró el domingo su primer partido de televisión. El oriundo del cacerío El Zapote San Luis Petén, fue invitado especial de Multivisión Canal 3 de Santa Rosa. Narró el partido de Chiquimulilla ante la San Carlos en el torneo clausura 2020 de la Liga de la Segunda División. Pero las buenas nuevas no quedan ahí. Federico aseguró hoy que tiene una invitación para ir a Madrid, España, a participar en el programa El Chiringuito. Fedefútbol llegó al Congreso a pedir apoyo para poder ir. El diputado Edgar Reyes Lee le ofreció apoyo a Federico para tramitar su pasaporte y para gestionar con el director de Radiodifusión Nacional, un certificado de narrador deportivo o bien de locutor. Desde Soy 502 te seguiremos informando de los sueños y la lucha de Denisa Arana y de Fedefútbol. Esto ha sido todo por hoy en su noticiero 502. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Recuerden, a las 7 de la noche es nuestra cita informativa. Soy Erivan Campos, Soy 502. ¡Gracias!